Lesley Aguilar Hoy como todas las noches vuelvo a pensar en ti Hoy como todos los días vuelvo a recordarte Hoy como siempre sé que tú no estás aquí Y no hago otra cosa más que extrañarte Miro tus fotografías en mi celular Dime qué hago ahora si tú no estás Quiero volver al pasado y recuperar tu amor Pero sé que es demasiado tarde y todo acabó ¿Y dónde están las promesas que hiciste? De amarme y quererme nunca cumpliste Dime dónde estás Dime dónde estás ¿Y dónde están las promesas que hiciste? De amarme y quererme nunca cumpliste Dime dónde estás Dime dónde estás Oh mi amor Leslie Aguilar Y sus mensajeros del amor Miro tus fotografías en mi celular Dime dónde estás Dime qué hago ahora si tú no estás Dime qué hago ahora si tú no estás Quiero volver al pasado y recuperar tu amor Pero sé que tú no estás Pero sé que es demasiado tarde y todo acabó Dime qué hago ahora si tú no estás ¿Dónde está, oh mi amor? ¿Y dónde están las promesas que hiciste? De amarme y quererme nunca cumpliste Dime dónde está, dime dónde está ¿Y dónde están las promesas que hiciste? De amarme y quererme nunca cumpliste Dime dónde está, dime dónde está Oh mi amor Pásper Estudios Pásper Estudios Pásper Estudios Pásper Estudios Pásper Estudios Leslie Águila Y sus mensajeros del amor Pásper Estudios 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 Pásper Estudios